Buenos días. Oigan, me estoy aquí arreglando para sentirme un poco más linda, para sentirme un poco más bonita. Que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable. Por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultando... Insultándome, uso una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea. Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más. Pero en este momento, en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir ese tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas. Y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, de mostrar que siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa. Que no necesitan seguir un estereotipo. Hay que tener mucho cuidado a quien le damos voz. A mis mexicanas que me siguen, siéntanse hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza. Porque siendo ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones, Horacio. Y gracias a toda la gente que me sigue. Y gracias a todos.